Berlín se prepara para disfrutar en forma colectiva a lo grande la Copa Mundial del Fútbol en Rusia con pantallas gigantes en diversos puntos de la capital alemana. El punto central será la puerta de Brandenburgo, la entrada será libre y la zona en la que se verán las pantallas puede concentrar hasta 400 mil personas. Dos kilómetros a partir de la puerta de Brandenburgo fueron cerrados al tráfico vehicular para llevar a cabo tras mamparas las maniobras para preparar las instalaciones. El Public Viewing en la puerta de Brandenburgo sólo abrirá sus compuertas para permitir el paso de la gente cuando tengan lugar los partidos en los que participa la selección nacional alemana. El primero será el domingo pero el ambiente de fiesta ya comenzó. Todo estará listo para que el domingo cientos de miles de personas se reúnan y lancen porras a la selección de Alemania así como a la de México. Con información e imágenes de Olga Borobio corresponsal en Alemania, Notimex.